Yo tenía lo que precisaba, un presente sonriente, un futuro mejor y un pasado ¿Qué importa si igual ya pasó? En todo caso, te cuento si vuelve a pasar Yo tenía un trabajo con miras a cierto progreso en el escadafón Y una novia estudiante aplicada con vistas a varios posgrados en su profesión Y nos compramos el televisor, nos instalamos acceso a internet Y nos pusimos a ahorrar y los sábados nos turnábamos para ir a bailar Y nos compramos un autito sport, a 36 cuotas confiador Y nos sacamos un préstamo para la casa, los muebles y el perro bulldog Nos casamos con fiestas, parientes, amigos colados y todo lo usual Nos hicieron colecta y compramos la alarma y abono, un servicio de seguridad Fuimos de luna de miel, conocimos hermosos hoteles de donde sacar varias buenas ideas Para decorar la cocina de nuestra casita al llegar Y luego vino la felicidad, los ideales hechos realidad Y hasta pensamos en ampliar la casa y hacer en el fondo una pieza de más Y a los dos años nació Sebastián y le pusimos de nombre Germán Y fuimos una familia perfecta cuando Catalina completó el casal Todo marchaba sobre cuatro ruedas y era tan firme la paz del hogar Que no pocos vecinos tenían envidia de lo que llamaban nuestra way of life Pero un buen día las cosas cambiaron Te juro que no sé ni cómo pasó Todo se fue al carajo y la culpa fue mía No sé qué circuito a mí se me quemó Me enamoré de mi mujer Me enamoré de mi mujer Y la llamaba de pronto al trabajo porque precisaba hacérselo saber Me enamoré de mi mujer Y no sabía lo que hacer Le regalaba una flor y de noche hasta la madrugada le hablaba de amor Ella no pudo aguantar mucho tiempo Me dijo cortala no sé qué te dio No me escribas poemas y no te me declares en el desayuno viejo Por Dios Yo no podía evitarlo y fue tanto el fastidio Que a ella le dio mi actitud Que primero me mandó al psiquiatra Y después como no mejoraba también me dejó Y la familia se desbarató Y mi prestigio también decayó En el trabajo rendía muy poco Y mi jefe con justicia me degradó Y cada vez me ponía peor Y mi mujer me pidió por favor Que tramitáramos pronto el divorcio Y que no le mandara más cartas de amor Y fuimos viendo la separación de los bienes Con un abogado y también la tenencia de los chiquilines Lo de las visitas y todo ese papo legal Y descubrimos que estábamos tan pero tanto De acuerdo en toda esa cuestión Y teníamos afinidad de criterios No había lugar para la discusión Y nos pusimos a reflexionar Y decidimos volver a empezar Había tanto en común que valía la pena El esfuerzo volver a intentar Y yo logré superar mi querer Le prometí dejarme de joder Y la familia sin cartas, poemas ni flores Por suerte volvió a florecer Y aunque de golpe me ocurre soñar Que yo la amo luego al despertar Recapacito y me avivo Que el auto está viejo Y que es tiempo quizá de cambiar